Mi alma bonita, la palabra tiene fuerza, pero la oración tiene poder. La oración tiene el extraordinario poder de transformar lo imposible en posible. Sé que estás soñando con un mundo paralelo donde nunca duele nada. Pase lo que pase, estés donde estés, hay alguien que lo único que mira es tu corazón. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, la oración es una de las mejores maneras de involucrarte en el trabajo de Dios. Por más difícil que sea tu situación, ora, y así cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón y espíritu tocarán el cielo. Recuerda que para poder llenarse de Dios y de todo lo divino, primero tienes que vaciarte del mundo. No te rindas, lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio y es lo que cuenta. Recuerda mi alma bonita, cuando sientas miedo ve al lugar más seguro, la oración. Arcángel Miguel te trae un poderoso decreto, dice así. Hoy renuncio totalmente y para siempre a la pobreza económica, mental y espiritual. Hoy se abren en mi vida caminos de infinitas bendiciones, abundancia, éxito y prosperidad. Mi energía es atractiva, atraigo todo lo que quiero. Estoy recibiendo un baño de luz dorada y mi vida a partir de hoy cambiará. Gracias, gracias, gracias. Hoy renuncio totalmente y para siempre a la pobreza económica, mental y espiritual. Hoy se abren en mi vida caminos de infinitas bendiciones, abundancia, éxito y prosperidad. Mi energía es atractiva, atraigo todo lo que quiero. Estoy recibiendo un baño de luz dorada y mi vida a partir de hoy cambiará. Gracias, gracias, gracias. Hoy renuncio totalmente y para siempre a la pobreza económica, mental y espiritual. Hoy se abren en mi vida caminos de infinitas bendiciones, abundancia, éxito y prosperidad. Mi energía es atractiva, atraigo todo lo que quiero. Estoy recibiendo un baño de luz dorada y mi vida a partir de hoy cambiará. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles guías te dicen. Hijo mío, tranquilo y ten fe. Los que se burlaron de ti se asombrarán de lo que Dios hará en ti. No olvides mirar a tu prójimo para amarlo, no para criticarlo. Nunca tomes decisiones por opiniones de los demás. Recuerda que quien desea lograr algo, busca cómo hacerlo, quien no, solo busca excusas. Tus guías espirituales te dicen. Mi alma bonita, por tu fe vencerás. Aunque se levanten mil gigantes para tratar de derrotarte, tú los vencerás con el rayo azul del arcángel Miguel. Él está contigo, camina a tu lado. Las energías angelicales te hablan con mucho amor y te dicen. Hijo mío, recuerda que una persona sin fe no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Recibe ahora esta poderosa oración para invocar al arcángel Miguel para cuando sientas presencias no deseadas. Dice así, yo, tu nombre, invoco al poderoso San Miguel Arcángel en mi vida. Abro mi corazón a su protección y guía divina. Que su espada de luz corte cualquier lazo negativo y me libere de miedos y energías no deseadas. Te pido que me guíes hacia la verdad, la claridad y el amor. Gracias, gracias, gracias por tu presencia divina. Amén. Hijo mío, hasta Judas demostró que no todo el que besa, ama. Necesito que sigas adelante y confíes en mí. Voy a acomodar todas las cosas. Tus ángeles guías te traen una poderosa oración al arcángel Miguel para cortar todos tus miedos. Dice así, Con la poderosa presencia del arcángel Miguel, renuncio a mis temores y los cedo al cielo. Que su espada de luz sea mi defensora contra los miedos y que corte todos los lazos invisibles que han atado mi espíritu durante tanto tiempo. Me declaro en paz, en felicidad y en resguardo divino. Nada ni nadie puede hacerme daño. Estoy protegido aquí y ahora. Nada temo porque tú vas conmigo. Amén. Mi alma hermosa, el universo influenciará en algo asombroso y positivo en tu vida. Vendrá de manera imprevista y será una bendición especial, más grande que cualquier cosa que puedas haber imaginado. Ora con mucho amor, paz y gratitud en el corazón y algo lindo siempre sucederá. Donde hay oración hay milagros. Recuerda, no importa el tamaño de tu adversidad sino el tamaño de tu fe. Arcángel Miguel te trae el Código Sagrado 3333. Este poderoso código es para agradecer todo lo que tienes. Es un código para activar consciente la gratitud y convertirte en un imán de la abundancia, el amor, la prosperidad, la salud y el éxito. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, nunca detengas tu oración a causa de la tormenta, será la tormenta quien se detendrá a causa de tu oración. Orar es más que un hábito, te da fortaleza cuando estás débil, te da esperanza cuando estás perdido. No olvides que la victoria no es un sentimiento, es un acto de fe. Elige siempre creer que las cosas son posibles, incluso cuando no sabes cómo sucederán. Recuerda, hay más de 8 billones de voces en el mundo y Dios no se confunde al escuchar la tuya. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.